La Dirección de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Morelia logró que empresarios y gobierno trabajen conjuntamente para aprovechar los residuos orgánicos para que estos sean utilizados como abono en plantas y naturaleza del municipio. Son 32 empresarios afiliados a la Canirac quienes han accedido a participar en el proyecto denominado Ecorruta, el cual consiste en que las empresas separen la basura orgánica para que después los recolectores de basura la trasladen a puntos de producción de composta. En Morelia son llevadas 1.200 toneladas diarias de basura al relleno sanitario, comentó el secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez. Esperan rescatar de las 1.200 toneladas 1.5 toneladas de residuos orgánicos diariamente, con lo cual esperan generar 2 toneladas de abono orgánico en un tiempo máximo de 20 días. Carla Yala, respuesta.